El programa Mesa de Análisis de Educación El programa Mesa 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 de Educación Y yo creo que las personas que nos dedicamos a este mundo podemos aportar de mejor manera con el conocimiento científico. Así es que si usted ve mi formación de pregrado es de economista, de economista agrario y el doctorado es ciencias de gestión. Pero la investigación, yo he trabajado siempre con equipos multidisciplinarios, siempre he trabajado con colegas de otras disciplinas, de manera de aportar de mejor manera al conocimiento. Yo creo que ese es un plus y puede significar desarrollar mejor las ideas, los conceptos y modelar mejor las temáticas que uno está enfrentando en el día a día. Mire, doctor, realmente qué es, lo que usted me está diciendo es algo que va a aportar muchísimo a nuestra gente que escucha. Porque tal vez acá en el Ecuador la gente ha estado pensando que uno se dedica solamente a una área del conocimiento y eso ya pasó de moda. Lo que usted está mencionando sobre la transdisciplinaridad es lo que maneja actualmente la ciencia, ¿verdad? Sí. Usted trabaja en la Universidad Talca, en Chile, y es una de las mejores universidades chilenas. La Universidad Talca es una de las mejores universidades chilenas, es la mejor de las regiones, porque allá el país está en regiones, acá está en provincias, está en el ranking como la mejor universidad pública de las regiones. Y la Universidad Talca ha tenido siempre una política de mucho apoyo a la investigación, de mucho apoyo a que los académicos puedan desarrollar la actividad de investigación, la generación de proyectos y de publicaciones derivados de la investigación, y también el trabajo multidisciplinario. De hecho, yo participo desde hace varios años en un programa de envejecimiento saludable, y en ese programa participamos académicos de distintas facultades. Porque cuando usted piensa, por ejemplo, en la calidad de vida, que es una de las áreas de investigación que yo he estado desarrollando, cuando piensa en la calidad de vida de las personas, tiene que pensar necesariamente en distintas dimensiones. Está la dimensión de la salud, la dimensión de la alimentación, la familia, las finanzas, el trabajo. Entonces, ahí necesariamente participamos profesionales de distintas áreas. Eso es coincidente con la definición, se me ocurre en este momento, yo soy médico inicialmente, mi tercer nivel, mi título de tercer nivel es medicina, pero se me ocurre que la definición de la OMS no puede venir más de actualidad. Así es. Salud no es la ausencia de enfermedad, sino el estado de completo bienestar, no solo físico. Hay que mirarlo en positivo, ¿cierto? Excelente. Hay que mirarlo en positivo. Entonces, sus palabras son realmente estimulantes. ¿Por qué? Porque nos trae a los académicos acá en Ecuador clarísimo de que el asunto no pasa por una sola vertiente, por una sola forma. Hay médicos que aquí creen que solamente se puede curar con medicinas, y eso es algo muy pasado de moda. Mire, algo en la vida, para que usted vea que este desarrollo conceptual, que los grupos de trabajo con los que yo interactúo, que son de la Universidad de Talca, de la Universidad de la Frontera, que es otra universidad pública, que está en la ciudad de Temuco, y de la Universidad de Chile, que está en Santiago, que es una universidad... Muy grande, muy grande, pública también, y muy conocida. Trabajamos estos temas de esa manera. Y algunos de nosotros también somos deportistas. Y resulta que nosotros vamos al quinesiólogo, por ejemplo, o al... Acá se llama... El ortopedista, o el traumatólogo. No, el quinesiólogo se llama... Quinesiólogo le llamamos también, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos una o dos veces a la semana por precaución, por mantenerse en condiciones. Uno tiene que ir al médico, no cuando está enfermo, tiene que ir antes para poder mantener su salud. Entonces, ese concepto de mirar el bienestar de las personas en positivo, yo creo que... Eso es salud. Es salud, claro. Y ese es el concepto que es la base de lo que es nuestro trabajo de investigación. La forma en que vemos la calidad de vida o el bienestar de las personas. ¿Qué tan importante es para un país tener producción científica? Bueno, en el caso nuestro, de esta área, fundamentalmente, es porque el desarrollo de esta investigación finalmente a lo que nos lleva es a la propuesta de políticas públicas. A través de la investigación en la dimensión familia, nosotros podemos proponer políticas públicas del Estado respecto de la familia. En salud, lo mismo. ¿Cómo hacer para prevenir? Eso, políticas públicas adecuadas y pensando en positivo, le significan a los países un ahorro de recursos gigantesco. Sobre todo pensando en la alta tasa de envejecimiento poblacional que está enfrentando Chile y que también está enfrentando el Ecuador. De hecho, tenemos también un proyecto acá sobre calidad de vida que ha sido comparativo a la calidad de vida adultos mayores Chile y Ecuador. Sí, es un tema apasionante. Así es. Y realmente de actualidad. Que vamos a seguirlo desarrollando en los siguientes segmentos porque en televisión te pasa rápido el tiempo, sobre todo cuando uno se divierte. Perfecto. Entonces, vamos a un corte, amigos y amigas, y regresamos con más del programa. No se vayan, que está muy bueno. No se vayan, que está muy bueno. La presencia de investigadores y de docentes y de gente que hace ciencia, investigación científica, a la católica le resulta en estos años imprescindible. Y es por eso que hoy tenemos al doctor Germán Lobos, que es un catedrático, un investigador que nos visita y que tendrá una interacción también con los chicos en esta semana. En esta semana el doctor va a tener un conversatorio sobre la producción científica universitaria y cómo redactar artículos científicos. Espero no perdérmelo, doctor. Está bien. Muy bien. Espero no perderme. Encantado. En la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Y pues será muy importante porque yo sí veo que hay un despertar de los jóvenes estudiantes de la universidad que quieren hacer investigación científica y por supuesto producir investigación científica. Doctor, en estos últimos años parecería un renacer. Bueno, Chile tiene muchos años de avance, tiene científicos de talla mundial como el mismo doctor Maturana, que es un lujo, ¿verdad? Así es. Y el ya fallecido doctor Varela, que es otro lujo. Pero aparte de eso, Chile tiene cantidad de científicos que han logrado que el país se posicione muy bien. Sí. Entonces la producción científica es un componente fundamental, inclusive la riqueza de un país. Sí. Y sobre todo pensando que nuestros países destinan muy poco del presupuesto como porcentaje del producto de la economía a investigación científica y tecnológica. Ese es una limitante que nosotros tenemos como países de menor nivel de desarrollo. Pero a propósito de lo que usted decía, yo he visto, yo vengo hace algunos años a la universidad y el próximo viernes en la Facultad de Especialidades Empresariales tenemos un conversatorio sobre producción científica. Y yo he visto jóvenes estudiantes de los últimos años y académicos, profesores también jóvenes que están muy motivados por iniciar una carrera en el mundo de la investigación y de la producción científica. Y yo creo que ese es el aporte que nosotros podemos hacer. Continuar con esa motivación, mostrarles un poco los caminos que nosotros ya hemos recorrido. y decirles que esto no es solamente el placer de publicar y el placer de ganar proyectos y el placer personal de tener un prestigio en el mundo de la ciencia, sino que también es un aporte al país. Nosotros aportamos al país desde el punto de vista de generar conocimiento y ese conocimiento, para que efectivamente el país lo pueda aprovechar, tiene que ser publicado. Sí, ahí entramos a otro tema que es fundamental, además de la producción científica, es la divulgación científica, ¿verdad? La producción que se divulga, porque de lo contrario no tendría sentido para la comunidad y se queda solo entre las frías paredes del cláusulo universitario. Doctor, ¿qué políticas, por ejemplo, ha implementado Chile, que pudiéramos interesarnos sobre el tema de la divulgación de la ciencia desde la universidad hacia la comunidad? Bueno, hay algunas estrategias que se han seguido para acercar la ciencia a la comunidad. Hay programas científicos, hay programas en el sentido de... La finalidad es que la comunidad se impregne un poco de la producción científica y el conocimiento que generan las universidades, a través de talleres con estudiantes, por ejemplo, de los colegios. Los profesores dictan talleres a los estudiantes de colegios y hacen concursos científicos donde participan los estudiantes de los colegios. Esa es una forma de acercar el conocimiento a la comunidad. Y también con charlas de los profesores hacia grupos organizados de la sociedad civil, de la comunidad. ¿Los medios de comunicación tienen injerencia, apoyan el grupo? Hay un fuerte apoyo a los medios de comunicación. La Universidad de Talca también como esta tiene medios de comunicación propios, televisión, radio, periódicos, que son entregados, que son repartidos, que son difundidos a la comunidad, de manera que la sociedad vea que las universidades no solamente producen música, obras de teatro, que es lo más visible en la historia de las universidades, sino que también conocimiento científico que es aprovechable para las personas. Sí, bueno, eso es un gran avance, ¿no? Porque, claro, en algunos países, como en el nuestro, los programas de reality, los programas sonsos, digamos, perdónenme el término, amigos, que me escuchan y me ven, los programas que no tienen realmente algo medular que enseñarles a los jóvenes, nos están acostumbrando a los chismes y a los enredos de farándula, pero no a cosas tan esenciales como, por ejemplo, aprender qué hacer con un niño, en el caso de medicina, que tiene diarrea o que tiene vómito, que son cosas tan esenciales. O, por ejemplo, en el campo de la agricultura, ¿no? Cómo lograr que hayan producciones mejores para alimentar más al pueblo, ¿no? Así es. Entonces, el tema de la producción científica pasa por ser un recurso interesante de producción en los países y de generación de recursos económicos. Así es. Por eso un economista está muy bien ahí. Muchas gracias. No, es que también otro mensaje, doctor, que nos deja usted, me ha dejado a mí, es que la investigación necesariamente tendría que ser multidisciplinaria, ¿no? Debe ser, en mi opinión debe ser, en la manera, porque si no uno queda en el estanco propio de lo que es la disciplina y la verdad es que ahí pierde la visión de las otras dimensiones, de las otras disciplinas. Y, en mi opinión, se enriquece mucho cuando uno trabaja con equipos multidisciplinarios. A propósito de la educación, la universidad también tiene programas de televisión. Hay uno en particular que se llama Más Conocimiento, donde se interactúa con los profesores que están participando en los proyectos más relevantes y se tratan temas muy específicos de comunicación hacia la comunidad respecto de lo que se está investigando. Doctor, ¿la investigación debería ser una estrategia de enseñanza para los chicos, aún en la escuela? Bueno, la motivación por el descubrir conocimiento es, yo creo, una pieza clave para que nuestros países logren mayores niveles de desarrollo, porque nosotros importamos mucho conocimiento, importamos mucha tecnología y nuestros jóvenes tienen que aprender a pensar en términos de producir eso para beneficio de la propia sociedad. Bueno, vamos a un corte, amigos y amigas, en esta interesante conversación con el doctor Germán Globos, que nos visita hoy desde la Universidad de Talca, aquí en La Católica, y regresamos con Más en un momento. Más conmigo. Gracias por ver el video. La carrera, la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica tiene carreras que están a su disposición. Quisiera mencionar algunas. La carrera de negocios internacionales, la carrera de negocios, la carrera de mercadotecnia y son carreras de gran actualidad. Esta facultad se preocupa por traer a personajes y a investigadores de alto nivel de toda Sudamérica y del mundo. Un ejemplo es el doctor Germán Lobos que está aquí con nosotros. Entonces, por favor, usted amigo y amiga que me está viendo en cualquier parte del Ecuador y del mundo, visítenos. Comparte con nosotros. A la final somos la universidad que usted debe elegir por el prestigio, por la educación. Y pues mire usted el tipo de trabajo que hacemos. Venga, venga y visítenos. Sobre todo a la carrera, a la Facultad de Ciencias Empresariales. Se las recomiendo. Doctor, en el último segmento estábamos conversando sobre la coordinación que debería haber en la investigación de escuela y colegio. El descubrimiento que usted llamaba descubrimiento de la ciencia y que de alguna manera debería atributar a la universidad. Eso no se ve acá. Pero entiendo que en Chile han avanzado mucho en eso. Es muy importante que los estudiantes, incluso por esa razón, por los estudiantes de las universidades, aprendan a pensar. Y muchas veces uno acostumbra a enseñar conocimiento cuando debiera más discutir el conocimiento. Y a evaluar la forma en que yo pregunto y usted responde. El profesor pregunta, el alumno responde, sobre esquemas ya conceptualizados. Es muy distinto cuando uno pregunta, el profesor pregunta, y enfrenta al alumno a situaciones nuevas. Lo obliga a pensar. Y probablemente los rendimientos sean en un principio bajo, porque hay una adaptación. El alumno a veces está acostumbrado a repetir lo que aprendió. Y si usted lo enfrenta a un problema, lo enfrenta a una situación distinta, él tiene que solucionar eso y romper una barrera pensando por sí mismo. Nos queda claro que las preguntas son activadoras de la inteligencia, del pensamiento. Y si usted quiere activar el pensamiento, profesor, tiene que saber hacer buenas preguntas. Así es. Es una labor que consume tiempo de los académicos, preparar buenos exámenes. Aprovecho para preguntar algo más. El Ministerio de Educación nuestro ha tenido muchos problemas para reclutar profesores para escuela y colegio. Para universidad es más sencillo, hay profesionales de cuarto nivel muy buenos. Pero para escuela y colegio resulta bien difícil, porque las facultades donde se forman maestros normalmente ahora están vacías. O sea, no quieren ser maestros por todas las circunstancias que han vivido de maltrato y de malos pagos, etc. Pero, ¿cómo hacemos? Porque sé que en Chile hay experiencias interesantes en esto. ¿Cómo hacemos para poder producir pronto y mejor maestros que sean investigadores, aunque las facultades de formación de maestros no están en su mejor momento? Bueno, se pueden generar programas de posgrado, por ejemplo, en las universidades para formar a esos maestros, para darles especialidad a los maestros. Y también en Chile la experiencia ha sido para tener maestros de calidad interesados, con vocación y también con una buena remuneración, porque al final de cuentas la vocación por sí sola no es suficiente. No es la de comer, claro. Entonces se han hecho cambios en la ley de educación, donde se aseguran salarios mínimos razonables para los maestros, y eso ha generado una mayor oferta de profesores. Y las universidades podríamos cumplir con la misión de ofrecer programas de posgrado, de manera que ellos puedan continuar y motivarse por la investigación. Doctor, para ser un investigador científico del nivel que usted ha llegado y que llegan otros científicos, y que en el Ecuador también los existen, ¿cuáles son las principales características que debería tener un investigador que quiera hacer investigación? Bueno, básicamente pasión por esto. Pasión por lo que hace. Es como publicar un artículo en una revista Easy Cuartil 1, es como un hijo, ¿cierto? Entonces pasión por lo que se hace. Y después de eso, mucha dedicación, mucha paciencia. Un artículo puede demorarse dos, tres años, desde el momento en que empieza, o incluso entre que está terminado y se envía evaluación de pares, hasta que el artículo finalmente es publicado. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que tener tolerancia con la revisión de pares. Aquí en el mundo de la ciencia, quien revisa los artículos no son mis colegas de mi facultad y de mi escuela, son académicos de otras universidades del mundo, y ojalá de mayor, de mucho mayor calidad que ellos puedan. Entonces muchas veces los comentarios de los artículos son muy duros, y eso hay que tener tolerancia, aceptarlo, porque es parte del mejoramiento, del proceso de mejoramiento continuo de un investigador. Entonces mucha paciencia, mucho tiempo, mucha dedicación. Hay que leer muchos papers, leer bibliografías, estar al día en la literatura, acceso a buenas bases de datos de literatura para poder ver lo que está saliendo en el último momento, y vocación y gana y describir. Fundamentalmente la pasión, yo creo, mueve todo lo demás. Sí, ¿verdad? Y se va convirtiendo el profesional en investigador, va descubriendo todas esas cosas en el camino a veces. Así es. Y se desarrollan grandes investigaciones, como las que usted tiene o las que tienen otras personas. El camino del investigador es de mucho autoaprendizaje. Sí, ¿verdad? Sí, se hace bastante solo porque requiere mucho tiempo, consume mucho tiempo individual. Doctor, yo quiero agradecerle por su presencia acá, el programa va terminando. Sin embargo, quisiera pedirle, en los últimos minutos que nos quedan, que a esos alumnos ecuatorianos de todas las universidades que me consta, no encuentran el camino a veces de la investigación. ¿Qué mensaje les podría dar a estos chicos que quieren investigar, pero que no encuentran el camino? Bueno, piense que los jóvenes piensen que muchos de nosotros, entre los cuales yo me incluyo, no somos personas que tenemos familias que nos dejaron herencias o riquezas, sino que somos personas jóvenes como cualquier ciudadano, que nos iniciamos en el estudio, en la investigación, y que siempre hemos tenido las ganas y el aprendizaje, el estudiar, especializarse, alcanzar niveles superiores de estudio y con becas. Siempre hay oportunidades en la vida para llegar a otros niveles. Yo pienso que el conocimiento es lo más hermoso que uno le puede dejar a la generación futura. Cuando se descubre y eso se publica, eso es muy hermoso. Unos amigos me dicen, formar una familia es lo más importante en la vida, yo estoy de acuerdo, pero entregar conocimiento podría ser un second best, una segunda mejor opción para el beneficio de la sociedad, si al final de cuentas esto es para beneficio de la sociedad. El conocimiento es para la sociedad. El aporte es lo que uno hace. Le agradezco mucho y que toda su presencia en el Ecuador la disfrute y que, como siempre, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a la Facultad de Ciencias Empresariales, que nos ha permitido entrevistar a un investigador de este nivel, agradezco mucho a la economista María Carmen Lapo, a Bachita, mi exquerida directora de las carreras de negocios, mi querida Bachita Lor, que agradezco que esté aquí, que nos apoye con el investigador. Gracias a todos ustedes y ya saben, se comunican con nosotros por las redes sociales, que estoy siempre atento para sus sugerencias, retroalimentaciones, feedback o como quiera llamarse. Un abrazo enorme para todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.